Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. TAMESA. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. En la DESA, en Soria, Barber Mutería Kiosco. Un sitio único para tu bermú y tus copas de tarde-noche en el mejor ambiente. Tu espacio de música en vivo, arte y cultura, contemplando también nuestras exposiciones. Además, este invierno, disfruta de nuestros exquisitos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra y los deliciosos caldos de nuestra provincia. ¿Te ha surgido algún compromiso de última hora y no sabes qué regalar? Acércate a visitarnos y regala uno de nuestros libros o un buen vino. La Taberna del Kiosco. Un entorno acogedor y con unas vistas únicas como las de nuestra DESA. Ven a conocernos. Barber Mutería Kiosco. En Alameda de Cervantes, Soria. En Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas, tanto dentro... como fuera de nuestras instalaciones, aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana. Donde acaba tu gimnasio, empieza Multisport Galvez. En Soria TV nos acercamos a nuestros pueblos. Recorremos siempre la provincia y queremos acercarnos a todos ellos para conocerlos en profundidad. En el día de hoy nos vamos a acercar hasta uno, quizás, de los más bonitos que tenemos en la provincia, con un entorno amurallado. Se trata de Reyo y estamos con el gestor de Reyo, con José Ignacio Martínez. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, Reyo, un pueblo que mucha gente la conoce, mucha gente parece que todavía queda por conocer y nosotros queremos intentar ayudar también a que toda esa gente, a través de todas las imágenes que vamos a ver y también del testimonio de José Ignacio, se acerque a conocerlo. En primer lugar, ¿dónde encontramos Reyo? Reyo está ubicado entre, bueno, en la parte entre Soria y Guadalajara. Está entre Barahona, por decirlo así, llegar hasta Barahona, y luego hay un camino que lleva Marazobel y Reyo, o a la arriba. Es un pueblo turístico completamente, todo completamente amurallado, empedrado completamente, y vamos, lo que pasa es que lo tenemos un poco también medio en ruinas, por decirlo así, pero vamos, es precioso. Bueno, si hay gente que tiene iniciativas para recuperar las casas, ¿se están recuperando ahora? Bueno, están intentando, o sea, vamos, ha venido gente de Madrid, ha venido gente de lo que son vecinos del pueblo, hijos de vecinos del pueblo, pues que están intentando arreglarlas, claro, poco a poco, no se puede tampoco pedir y exigir, según estamos en la crisis que estamos, pues que vayan a hacer un montón de obras. La ubicación de Reyo, además, en ese cerro, todo amurallado, con el castillo también, que hace de buque insignia, dentro de Reyo, le da unas vistas impresionantes. Pues la verdad es que sí, tenemos todo lo que es la muralla, en el cual luego se ve todo el valle completamente, hay muchos días que hasta se ve la misma naturaleza, ver los animales completamente sueltos, corzos, ver los buitres volando, de hecho, en el mismo pueblo, a la parte de abajo, hay algún nido que otro de estos animales, y vamos, sí, bien, buenas vistas. Imagino que también, dentro de los costes que hay que afrontar, dentro del Ayuntamiento de Reyo, la conservación de esa muralla será uno de los objetivos. Eso es un tema que no quiero, prefiero no tocar, porque... ¿Recibís ayuda de las administraciones para ese sentido? Vamos a ver, se recibe ayuda de todas, pienso que de todas las administraciones, yo simplemente soy un gestor, la que más entiende el tema y toca el tema, seguramente que sea la secretaria. Mediante la secretaria y las solicitudes que se suelen hacer, no solemos tener ningún problema. Pero vamos, tampoco exigimos ni pedimos que se hagan obras, ni nada por el estilo. Bueno, de hecho, la verdad es que está bastante bien conservado, salvo algún tramo. Algún tramo hay todavía a punto de, como dice aquel, hay que ponerse el casco y la protección, por si acaso, pero vamos, de momento, de momento, estamos intentando solucionar que el pueblo esté lo más bonito posible, pero claro, es muy difícil. Y por el parque que tenemos, la juventud que hay y demás, pues también es muy complicado, cualquier obra que tenemos que hacer ahora, hay que pedir un presupuesto, hay que pedir a gente, por decirlo así, antes se solían hacer senderas en los pueblos, en la cual, pues todos los vecinos colaboraron un poco. Hoy casi es imposible, le pasa algo a algún vecino, pues claro, el ayuntamiento no podría subragar esos terribles gastos. Es un problema de la despoblación, que no tenemos ya los vecinos para poder acometer esas senderas. Aparte de eso, también es verdad. Pero bueno, en Reyo, la verdad es que en el verano, cuando viene la gente, también se compromete y... Si hay que hacer alguna limpieza de alguna calle o cualquier cosa, la verdad es que salen voluntarios, no hay problema por eso. Imagino que será una de las alegrías del año, cuando llega el verano y vienen todos los vecinos de nuevo. Sí. La verdad es que sí. Se le echa menos de falta a veces a mucha gente, pero sí, es una alegría. Verlos por ahí todo el día, los chicos pequeños, cuando traen los hijos o los nietos, cuando vienen, pues dan otra alegría al pueblo. Lo que pasa es que en invierno, pues también hay que decirlo, y tengo que dar las gracias sobre todo a toda esa gente que va por allí, casi desinteresadamente, que pueden ser los fruteros, los panaderos, los carniceros, porque la verdad es que hacen una verdadera labor social. Es imposible la gente mayor que no se puede desplazar o que a veces si nieva, que gracias a Dios este año no hemos tenido ningún problema, pues no pueden salir de allí y la verdad es que esta gente los abastece de productos y bien, no solemos tener. Hay que darle las gracias porque es una verdadera, como dice aquel, odisea si no puede salir. Ese esfuerzo que hacen durante todo el año, que también se multiplica en verano, porque también tienen que acudir a Reyo con esa población y esa celebración de la fiesta de San Bartolomé. Sí, bueno, tenemos primero, antes de empezar, tenemos primero ahora, primeros de, pues ya sabes lo que son, bendecir los campos, San Isidro, se saca el santo, y la verdad es que, pues estamos contentos, aunque somos cuatro los que hay en el pueblo, pero, bueno, se lleva bastante bien. Se hace una comida de hermandad y seguidamente ya viene, después de San Isidro, viene San Bartolomé, ya estuvisteis vosotros el año pasado para que vierais cómo está la cosa y, bueno, y luego las fiestas patronales. Además de las fiestas, también retomando todo el tema del patrimonio que tiene en Reyo, el castillo, el castillo, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que podemos ver? Hombre, el castillo, hay que ver, por decirlo así, todo lo que es la estructura, porque por dentro está completamente vacío, por fuera también, pero vamos, es, como se podría decir, la mayoría de los edificios monumentales de nuestra historia son castillos hechos de piedra que en la antigüedad, pues esta gente trabajarían a lo burro, porque es increíble, ya has visto que está una fortificación con las torres y luego entre las torres hay una cosa muy curiosa que es que se comunicaban una con otra a través de un tunelillo que es casi imperceptible a verlo, pero hay gente que se desplaza para verlo y está bastante bien. Desde el castillo y también desde la entrada del pueblo se puede acceder ya directamente hacia la plaza y en la plaza encontramos algo que es identitario totalmente de Reyo. El rollo El rollo Sí señor El rollo que es de un cañón según hablan de un cañón de la Armada ya vinieron hace unos años bueno, no vinieron vino algún comandante o algún general pues a verlo y a ver si se lo podían llevar pero claro, si lo llevan es imposible Porque el rollo de Reyo es de hierro Bueno, también dentro de toda la zona estamos en una zona que fue conflictiva entre cristianos y moros y por ello estamos en la zona de las Atalayas una zona en la que muy cerquita también de Reyo tenemos Atalaya Sí señor bueno, está dentro de lo que es no dentro de lo que es sino en el mismo pueblo a la salida del pueblo son torres de comunicación me imagino porque tenemos en Barcones hay torre en la Riva también hay torre y me imagino que sería una torre de comunicación pues para avisar de que venían o atacaban o algo por el estilo Además una de las Atalayas a la que a día de hoy también se puede subir Sí hombre sí se puede subir tiene una vista espectacular desde arriba puedes divisar varios pueblos desde yo creo que hasta Barahona se puede divisar desde desde esa Atalaya Reyo la Riva y bueno bien se restauró hace muchos años también porque la verdad es que estaba también caída y se restauró se logró restaurar y gracias a Dios hoy es un punto de vista que a lo mejor pocas personas conocen pero que es digno de ver la verdad que es digno de acercarse vosotros que habéis estado ahí es lo que tenéis que que juzgarlo también otra cosa que no podemos pasar por encima es la iglesia la iglesia hay que hablar también de toda esa riqueza que tiene en el interior sobre todo es una construcción que por fuera recuerda mucho todas las iglesias de la zona pero que por dentro también es digno de ver si por dentro es que todavía se estaban los bancos hechos de piedra que hay mucha gente que hace el año pasado me parece que fue una vecina de otro pueblo de la parte de Burgos cuando entró y se quedó sorprendida al decir dice es increíble todavía conserváis los asientos de piedra dice en las iglesias nuestras todavía ya no están completamente ya son todos de madera pero es muy raro tenemos buena conservación lo que pasa que la torre la tenemos donde está el campanario lo tenemos un poco que si como dice aquel si el señor quiere pues intentaremos intentaremos reforzarlo y y que pueda estar brillante como como ha estado años anteriores y hablamos de la iglesia y hablamos también de la ermita bueno la ermita es espectacular en la cual se guarda la virgen en el día de la fiesta se sube a la iglesia y al día siguiente se vuelve a bajar en procesión es digno de ver bueno todos los que son del pueblo prácticamente van al al lo que es la bajada y la subida y vamos digno de ver iniciativas también empresariales hay en reyo en esa pequeña escala antiguamente se vivía de la agricultura y la ganadería lo que pasa que la ganadería bien porque la gente ya no quiere estar esclavo del ganado y demás pues casi se ha ido dejando más que nada es la agricultura la agricultura pues hombre hay los agricultores de siempre y también hay abejas las abejas del sistema apícola creo que está los hermanos cercadillo me parece que son que es la mejor miel del mundo para mí porque como no he probado otras para mí es la mejor del mundo pero vamos y bueno por desgracia no tenemos ninguna empresa así conocida o reconocida eso sí podemos alojarnos hay alojamiento rural sí yo creo que hay dos o tres casas rurales dignas de ver y vamos bien bien yo la aconsejo yo la aconsejo por la tranquilidad del pueblo el sosiego las vistas y demás intentamos que pues me imagino que se puede hacer publicidad para que venga la gente que acuda y son casas que además pueden albergar varias personas o varias parejas que yo me imagino que aunque no hay nada en el pueblo para leerte un buen libro vale se puede disfrutar de esa tranquilidad se puede disfrutar también del entorno se puede hacer coordinación en los viajes podemos tenemos muy cerquita también Berlanga sí señor tenemos también la iglesia de San Paudelio y bueno toda la parte de ese suroeste de la provincia lo único que nos falta a lo mejor serían unos buenos restaurantes pero lo demás aunque tenemos lo que es en verano hay gente de Madrid que está viniendo y gracias a ellos pues se abre una pequeña terraza que la verdad está fenomenal en verano está fenomenal pero nos gustaría que estuviera todo el invierno también hay que estar a las duras y a las maduras aunque no pueda ser bueno pues con José Ignacio Martínez hemos conocido también Reyo hemos conocido todo su entorno y toda la gente que está viendo las imágenes la verdad que imagino que le está quedando ese gusanillo de decir pues yo me voy a acercar para comprobar como es Reyo a ver si es verdad por cierto quiero felicitar a doña Gavina para su cumpleaños que va a hacer 100 años dentro de poco y vamos felicitarle y a todos los del pueblo pues para que sigan viniendo y sigan acudiendo nos sumamos a las felicitaciones y también agradecemos la presencia de José Ignacio Martínez aquí en los estudios de Soria TV para conocer este pueblo que sin duda no tenemos ninguna duda es uno de los pueblos más bonitos de nuestra geografía José Ignacio muchas gracias pues a vosotros y nada cuando queráis ¡Gracias!